¡Chicos! ¡Acabamos de ganar un pli! ¡Sí! El tercero de la vecindad, ¿no? El tercero. ¡Una locura! Ahora nos llevamos uno más para casa. ¡Sí! ¡El tercero! ¡Venga! Bueno, ni siquiera nos mandaron el primero todavía, ¿no? El 2020 nunca nos mandaron. Pero ya, vamos a ver si nos mandan este, por lo menos. ¡Gracias por votarnos, chicos! ¡Hola, chicos! ¡Que venimos a un nuevo video al canal! El día de hoy es un día súper importante para nosotros. Estamos súper emocionados. Nos acabamos de levantar. Es muy temprano. Vamos a darle con todo. Porque el día de hoy vamos a ir a los Kichos de Sahuas. ¡Venga! Estoy súper emocionada. Va a ser la primera vez que estamos en una alfombra naranja. Y estamos nominados, junto con la vecindad, al creador más divertido. Esperamos podernos llevar ese blim a casita. Vamos a darle con todo. Ahorita les vamos a mostrar, ya que estamos allá en los KCA, esperemos divertirnos demasiado, conocer a muchas personas de ustedes. Y creo que también vamos a poder entrar al backstage, que eso yo creo que va a estar súper, súper bueno. Por allá les vamos a estar avisando de todo. Así que acompáñenos en esta aventura, que va a estar súper, súper buena. Y les vamos a estar mostrando los mejores momentos acá de los Kitching Awards 2022. Vaya, nos vamos a divertir muchísimo. ¡Nos vemos en los KCA! Bueno, nos vamos allá a pasar a la alfombra. Vamos a la alfombra y pues a ver qué sucede que hay adentro. Veremos. Estabamos acá, por Israel. Acá llegaron a casa. ¡Hola! ¡Ey! ¡Hola! 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 ¡Llevo Xenio! ¡Por allá! ¡Nos dañonos unas noticias! ¡Muy pachas! A ver ahora quién nos va a hacer por allá. Me cuéntame cómo se sienten de estar en esta arcombra naranja de los que chavales. Estoy feliz porque es nuestra primera vez estando aquí a empezar por ahí. ¿Por qué quieres confeccionar el auto? ¿Tienes que estar en tu cabello? ¿Y el Weeblings? Sí, genial. Amigos, qué gusto saludarlos esta mañana. ¿Cómo se sienten de estar en esta gran prevención? Estamos súper emocionados de estar acá en esta arcombra naranja de los Kids Chase Awards. Muchas gracias por invitarlos. Es nuestra primera vez aquí y bueno, de verdad, chérez por la invitación. Oigan, musicalmente traigo una nueva producción. Ábrenos ofreos ya, por favor. Hace como un año de vacancioncita, les da un millón de ustedes. ¿De qué trata? Interrompen la dimensión. ¿Cómo cantas? Desde chiquitos nos gustaba cantar y ahorita no sé. Se los vieron, no sé. Se los viene en la ciudad a la... Y yo creo que, estuvo bueno, se iba rompiendo. Ahora vamos con el más chiquito. Cuéntanos, ¿estás contento de ver a Bob Esponja? Sí. ¿Cuál es tu caricatura favorita? Las torturas india. ¿Y ya pudiste platicar con ella? Sí. ¿Sí? ¡Ah, sí siento ya! Los picos rompiéndole las entrevistas. Venga, picos. Es todo. ¿Cómo están niños? ¡Muy bien, muy encantados de mi canal! ¿Qué es lo que más les emociona de hoy? ¿Tú, tú, tú? ¿Tú, tú, tú? ¿Qué es lo que más les emociona de hoy? La nueva, la nueva. La nueva, la nueva. ¡Vean! 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 ¡No! ¿Se recuerdan? ¿Son nuestras sensaciones? Sí. ¿No quieren ver? Así de... ¡Ay, no lo conozco ya! ¿No quieren ver aquí? ¿Sí? ¡No! ¿Te gusta? ¡Sí, fuerte gustan! ¡La tortuga niña! ¡Ah, por ahí andaré! ¡A ver! ¡Bye! ¡Bye! ¡Gracias! ¡Gracias! 1.6 ¡Qué bien! ¡Felicidades! ¡Gracias! 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 Le voy a pasar el teléfono a la persona que creo que va a recibir más paquete. ¡Gracias! 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 Amigo Caliúcas y Amigo Caliúcas, que está cada vez en el backstage. Amigo Gracias y México Eánu. ¡Vamos a la vecina! Chicos acabamos de ganar un pli. El tercero de la vecina, ¿no? El tercero. Una locura. Ahora nos llevamos uno más para casa. El tercero, venga. Bueno, ni siquiera no mandaron el primero todavía, ¿no? El 2020 nunca lo mandaron. Pero ya, vamos a ver si nos mandan este, por lo menos. ¡Ale! Gracias por votarnos, chicos. Estuvo súper divertido, ganamos el bling del creador más divertido. Estuvo súper valiente junto a toda la vecina. Así que, pues bueno, de verdad, muchísimas gracias por votar y por apoyar. Por todo el apoyo que siempre nos dan. Los queremos demasiado. Ahora sí, vamos a mostrarles nuestros outfits. Bueno, le pusimos un gorrito. Un gorrito fachero. Luego, a ver. Lo lente. Unas lentes facha. Una cadenita gamer. Repachera. Una playerita. Un cuello de tortuga. Un saco. Un pantaloncito. Y unos tenis. Bueno, es un saco. Un saquito. Una playerita acá. Muy larga. Cuello de tortuga. Moradita. Una cadenita insana. Un pantalón con... No sé cómo se llaman estos. ¿No se ven? Como... Moradita igual. Y unos papos. Mira. Ya se llevaron un saco, entonces no se los puedo mostrar. Pero... Esta fue nuestra experiencia en los Kids Kids Awards. Les veremos en el próximo. Venir. Pasar nubales igual de cool. Los queremos demasiado. También ya es el tercer link que ganamos con la próxima. Muchas gracias por siempre apoyarnos. Nos queremos demasiado. Recuerden dejarles un like. Suscribirse. Ativar la campanita. Comprar los boletos de nuestros conciertos. Escuchar nuestras canciones. Les dejamos el link en la descripción. Por acá nuestro Instagram. Y pues nos vemos en un próximo video. Y en una próxima aventura. Bye. Muchas gracias. Chau. Chau.